Exactamente en el momento en que ingresábamos a grabar este programa nos llega una noticia terrible, dolorosa porque hemos tenido una amistad de casi 40 años Trabajó aquí en el Canal 7 en dos ocasiones José Guatanave acaba de fallecer No sé qué decir en un momento como este Es un... casi un hermano Para mí la poesía es algo así como que hay momentos privilegiados en que la naturaleza se abre y nos dice algo De pronto estamos caminando y encontramos una piedra iluminada por un rayo de sol, por ejemplo Ahí hay una verdad, ahí se nos está diciendo algo y... pero no podemos decir qué es Entonces la poesía es usar el lenguaje para intentar decir qué es eso Pero como tú sabes que el lenguaje es limitado Entonces todo el poema es una aproximación a esa verdad descubierta de modo súbito Eso es lo que digo más o menos en Banderas detrás de la niebla Banderas detrás de la niebla Hay una vejez triste e indefinida en el puerto Más cerrumbre en el muelle Y bares sospechosos en la ribera Donde antes había casonas rodeadas de hierba tenaz Una noche Cuando una niebla densa y turbia cubría el mundo Yo caminé a tientas por el entablado del muelle Adolescente aún Acaso buscaba el terror gozoso de la evanescencia Iba confirmando con las manos la baranda Sus uniones de metal Las cuerdas de las trampas de cangrejos Atadas a las cornamusas oxidadas Los cangrejos merodeaban de noche los restos del pescado eviscerado Tripas que rodeaban en el fondo marino O se enroscaban como serpientes en las pilastras del muelle Escuchaba a las suaves embestidas de las olas En el costado de los pequeños botes Que en las madrugadas Salían a recoger redes Cruzando entre los buques de guerra Estacionados en la bahía Un perro abandonado En el fondo de un bote Tan ciego como yo Gemía Entonces Vi banderas que alguien A lo lejos Agitó detrás de la niebla Quedé deslumbrado y mudo Ninguna apostilla Sobre la belleza Hablará realmente De aquellas banderas Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para mí Pepe ha sido siempre un amigo de la infancia. Prácticamente me siento yo en el cajón cuando lo miro. Creo que nos ha unido no solo la vecindad en que nacimos, que es Trujillo y Laredo, sino el afán de escribir siempre del mejor modo, con los mejores propósitos. Creo que Pepe es uno de los grandes poetas peruanos y cuya grandeza surge de sus buenos propósitos. Pepe es un poeta que ha cantado generosamente a la vida, ¿no? Y él también ha sido un hombre muy generoso. Nos hemos conocido, no sé desde cuándo, desde muy niños, desde muy niños. Yo viví en Laredo, yo en Trujillo, en la avenida Menseche. Mi padre fue una amistad común, su padre también. En fin, ahora me da mucha pena verlo oír, pero hay que recordarlo con la alegría que vivió y con la grandeza que escribió. Tremendo, sorprendente, inesperado. Yo no tenía idea de cómo estaba de salud últimamente. Entonces, esta mañana me dan la noticia, me comunican por el interno y era realmente... Mi reacción fue lo que siempre ocurre, la incredulidad. No sé, ¿por qué? Siempre la preguntan. Bueno, pero esto yo no lo veía, hacía mucho tiempo, lamentablemente, ¿no? He quedado en deuda con él, pues porque no sabía que estaba enfermo, la verdad, y no habíamos conversado, ¿no? Pero Guatanave es un personaje que, de alguna manera, ha marcado mi vida en muchos aspectos. Cuando yo estuve en Canal 7, justamente él era gerente de televisión. Antes, trabajamos en una revista que se llamaba Yunta, trabajamos en la noche. Éramos cuatro personas, dos de las cuales ya han muerto. Una es Pepe Guatanave, la otra es Pedro Sánchez, uno de los mártires de Uchurajay, ¿no? Pedro Sánchez. Entonces, Guatanave, ahora me preguntaba, una chica de un canal de televisión, ¿sabía muchos folclores? Sí, yo siempre me acuerdo de algo. Hicimos una página sobre esta cantante folclórica, Ancashina, de origen Nisei, ¿no? Nisei, Angélica Jarada. La princesita de Yungay. La princesita de Yungay. Y entonces él le puso Jaladita con Jale. Ese fue el título que él ponía. Era ese tipo de cosas. Guatanave era un personaje, aparte de su poesía muy poderosa, muy detallista, ¿no? Entonces, uno lo recuerda por ese tipo de pequeñas cosas, que lo definían, ¿no? Por su concepto estético, por ejemplo, ¿no? Que lo aplicaba en la televisión, pero que lo aplicaba también en todo, en su vida, en el cine, ¿no? Entonces, claro, un personaje que tenía tanto todavía para dar, ¿no? Felizmente había publicado mucho últimamente. Y con gran éxito. Alonso Cueto, una pérdida terrible. Muy terrible, Ernesto. Era no solamente un poeta original, con una naturalidad, una capacidad de sugerencia y una visión de la naturaleza, pues, tan potente y al mismo tiempo tan personal, sino que además era una persona estupenda, con una sencillez inmensa. Era como era su poesía. Era muy transparente, muy fino, muy sencillo. Y me siento muy triste por la desaparición de José, que ha sido muy rápida. Y, bueno, espero que sus libros, y sé que va a ser así, sean leídos siempre por muchos peruanos, que vamos a considerarlos siempre como un gran orgullo de nuestra poesía. Creo que es uno de los poetas, pues, más interesantes, más personales de la literatura peruana. Así que me siento muy concernado y espero que, y sé que su obra va siempre a sobrevivir a una persona con tantas calidades como José Guatánez.